Ya, creo que ya que Enel es de Italia y que el 30% es de ustedes, creo que es su deber Moral, tratar de parar esto también, yo agradezco personalmente a todo italiano o italiana que se manifieste Esto es un, no es solo, el agua no puede ser de una empresa, el agua es de los seres humanos, de los seres vivos en general No solo de los chilenos tampoco, es un derecho a la vida, en ese aspecto creo que también es la obligación de ustedes defenderla